está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos los opinadores Luna TV, Canal 53. Devuelven a Tesorería más de 6.2 millones por más de 400 cheques. Que no fueron a cobrar en agosto. Ahí estaba el Ministerio de Salud Pública. 6.2 millones. Se tiraron. 6.2 millones. 6.2 millones. Pero espérate. Eso no es dinero. Pero espérate. Grano a grano se le tiene mucha la gallina. Que era un alto volumen. Pero cuando tú me dices a mí. Iban a quitar de verdad las botellas y los botellones. Cuando tú me dices a mí que en el Ministerio de Salud Pública. En cada minuto. Se aparecieron 6 millones de personas. 6 millones de pesos que no se pueden cobrar. Pero no es en una sola institución. Es un barrio. Dime. Habla. Hola. 6 millones. Hola David, José. ¿Cómo están? Bien. Eso es más bulto. Bien. Bueno, pero se lo estamos quitando a los ladrones que se lo estaban robando. Porque no vinieron a dar la cara. Cobarde. David, José. Vieron al director de emigración. Ay, lo tengo aquí. Ay, lo tengo aquí. Oye. Quiere que le suban a 200 mil los viáticos. Los viáticos para el almuerzo. Porque él está degustando ahora. Parece que ellos no comían. Vinieron con una hambre atrasada. No, pero espérate. Entre vinos y mariscos. Oye, no, porque está acostumbrado a comer víveres. Y ahora quiere comer marisco, cavial y buenos víveres también. Maestro, ya el tiempo de los plátanos pasó. Ay, Dios mío. Son 16 años cogiendo funda. Ya los tiempos de la tostada le pasó a ese tipo. Óyeme. Y malgó, malgó que siga soñando con Chayán, que le va mejor. Así es. Un siglo sin ti se llama la canción de Chayán. 200 mil. Habla. Entre 8 y 10 mil diarios hasta ese verdugo en almuerzo. ¿Cuánto? Entre 8 y 10 mil diarios. ¿10 mil pesos? En migración. ¡Ey! ¿Y qué es lo que comió? No tiene mucho conocimiento de Santiago, ¿verdad que sí? Algo. Más o menos. ¿Cuántas discotecas tenía Santiago en los años 80? Ah, no, David está más cerca que yo. Había muchas discotecas en Santiago, sí. Estaba la Antorcha, estaba Las Vegas. Sí. Estaba la mansión. Montevideo Bar. Montevideo Bar. Champion Palace. Champion Palace. Ambi 1, Ambi 2. Ambi 1 y Ambi 2. ¿Quién más? Sí. Había una que no era discoteca, pero fungía el kiosco bar de Juan López. Sí, sí, pero él dice Santiago. Ah, sí, sí, la zona por acá. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Cuando tú vas a una empresa, parto por ahí, cuando tú vas a una empresa y el 30% de los empleados son de una misma familia, empresa pública, ¿qué se le llama a eso? Nepotismo. 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 Y corrupción, ¿verdad? Sí. Nepotismo y corrupción. Los políticos que están presos en Santo Domingo, ¿por qué están presos? Por corrupción. Entonces, quiere decir, cuando tú vas a un país y el 30% a las 11 de la mañana tú lo encuentras con una cerveza en la mano bebiendo, a eso se le llama corrupción. También. Yo no mencioné el nombre ahorita, no dije el nombre. No necesariamente. A mi amigo, al policía, con todo el respeto, al ex policía. Sí que llamó. Que me escuse, pero Santo Domingo es un país corrupto y yo soy dominicano igual que él. Ay, déjalo ahí. Habla. Es un pleito entre ellos. Sí, yo ahí quieren mucho. Dale allá. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. Hola. Prepara la palomita, viejo. Qué bien. Se tiró Margarita. Oye, se tiró Margarita. ¿Tú sabes qué va a pasar ahora? Es que tú pones tarde el programa. Tú pones tarde el programa. Ese tema ya pasó. Espérate. Déjame decirte. Déjame decirte. Ahora es que yo voy a comprar mi palomita porque ese desastre de cuando se desacopensión y no de... Y la digo yo no la elija a ella. Y va a volver yo del diablo que se partió. Que sepa tú que no sea ella. Oye, que mensualmente... Esa no ella no es. Mira, yo sé quién es candidato. Te voy a dar una primicia. La cosa está entre Abel Martínez y Domínguez Brito. Es verdad. O Domínguez Brito. Jalambrito. Abel o Domínguez Brito. Gracias, hermano. Habla que ahí viene David Jull. Tira. Hola. ¿Cómo están? Bien. David, José, la semana pasada le envié un video de donde Cemento Santo Domingo se está comiendo una loma camino a Aswa. Pero mándalo de nuevo. Pero mándalo que yo no lo he visto en el video. Tantas cosas que mandan. De nuevo. Eso es atillo de Aswa. Para que vean la altura de la loma. ¿Pero Cemento Santo Domingo no es del presidente? Yo no sé. Se lo voy a enviar, por favor. Mándalo. Vamos a darle funda. Mándalo que es del presidente. Le vamos a dar como quiera. De quien sea. Le vamos a partir los huevos. No le pare a eso que sea del presidente. Venga con la información que usted tiene ahí que a mí me agrada esa. Hola. David, José, bendiciones. Bendiciones, hermano. José, un muchacho llamó ahí que la gente no puede pasar por donde Jengo, ni Bolívar, ni estos soncitos. Es que eso no es así, David y José. Eso es con oraciones porque ellos están atados. Yo le he hablado de la palabra a ellos, a todas esas personas. Y ellos ven en mí el cambio que Cristo me cambió. Y ellos no escuchan, José y David. Esas son ataduras de Satanás. Ajá. José, me pueden a mí dar 100 mil trillones de dólares para que vuelva el mundo otra vez. Y digo que no. La paz que Cristo te da, David y José, mira. José, no tiene comparación. Bendiciones, David y José. Te quiero mucho. Gracias, José y a toda tu familia. Gracias. Un abrazo. Hábleme de los chelitos que están gastando el individuo. Óyeme esto. Yo quiero saber qué es lo que pasa ahí. Ministerio de Interior y Policía, Dirección General de Migración. Emigración. Teniente Coronel Ejército de la República Dominicana, licenciado Carlos A. Jiménez Montaz, encargado del Departamento Administrativo de la Dirección General de Migración, informe sobre incremento de gastos del Fondo de Dirección General. Repetuosamente tengo a bien informarle que el Fondo de la Dirección General, utilizado para gastos menores del pantry del despacho del Director General de Migración, ha incrementado su gasto y que los recursos del mismo ya no son suficientes para cubrir las necesidades. En razón a los almuerzos que se preparan para las visitas del señor director. Para las visitas. Y que las bebidas para acompañar el almuerzo están siendo compradas por el fondo. Ellos quieren que le aumenten de 50 mil a 200 mil, porque diariamente gastan entre 8 y 10 mil pesos. Espera, espera, espera. De 50 mil a 200 mil presupuestos. ¿Por qué no le está dando para beber wiki? Ni beber vino caro. Y comer buenos quesos. Ah, bueno, ese es el problema. ¡Hola! ¡Habla! El cuñado de Daniel era que hizo eso una vez. ¡Habla! Igualito vamos. La primera es que cuando Punta Catalina se le propuso a Leonel Fernández, los chinos decían que eran 900 millones. Sí. Pero que yo no entiendo cómo cuesta 2.500 millones y otra cosita. ¿Cómo va a ser que el Estado Dominicano o un Estado cualquiera del mundo independiente déjase una planta o una obra en tierra de otro? Eso es increíble. Eso no lo... Otra cosita, mira. El caso de Margarita. No lo asimila nadie. Esa candidata es de Danilo Medina. ¿Quién? O también de Danilo Medina. Como hizo con el Penco, que en las encuestas que no te sea en Lugaya, no Domingue Brito, ustedes saben eso que es así. Claro. El país lo sabe. Margarita para ponerla como un bulldog de choque contra Leonel, ¿te entiendes? Pero si ella más o menos quedó en el segundo lugar, es decir, como era marido, Leonel tiene que apoyarla. Y no, señor. Eso es para jodiar a Leonel. Se equivocó esa doña. Gracias. Seguimos en línea. Me parece que es de Leonel. Habla. Hola. Yo te mandé una foto. ¿De qué? De... No, él ya la luz subió, ¿fue? La tarifa no la han aumentado. Usted está consumiendo mucho, le van a decir. ¿O la aumentaron callado la tarifa? La están aumentando, hermano. ¿Cómo la aumentan la tarifa? Yo pagaba mil y pico, dos mil trescientos. Estoy pagando tres mil y pico. Mira la foto que te mandé. Está bien, yo la... Es que tú me mandaste la foto nada más con el monto. Mándame la foto que se vea la hoja entera. Para ver el consumo. Para yo saber el consumo que tú tienes y a qué precio te lo pusieron, mi amor. ¿Cuántos kilos de tanto a tanto? Es porque esto se maneja así. Para yo poderte decir si aumentó la tarifa. Ah, pero yo estoy tomándome la foto, chequea la foto. No, 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 no. Oye, reitero, me mandaste una quinita donde nada más se ve dos mil y pico de pesos. Pero mándame la hoja entera que tú tienes la foto y el celular la tira. ¿Dónde se observa el quilaje y el precio que te pusieron el quilaje? Ah, pues yo te lo voy a mandar ahora. Dice Abel Martínez al gobierno de Luis Abinader que se dedique a buscar soluciones a los problemas del país en lugar de poner tantas excusas que llevan un año y tres meses poniendo excusas. Que ya el momento de accionar llegó. El país está lleno de problemas. Eso fue en una actividad multitudinaria al pasado fin de semana en San Francisco de Macorís. Mire para allá, mire para allá. ¿Y de quién? Fuera de serie. Abel Martínez en el centro ahí. La gente en San Francisco de Macorís se puso loca con él. Pero ¿y esos son peledeístas? Muchos peledeístas. Pero hay mucha gente. ¿Y Leonel que no lo había llevado todo? Leonel. Pero yo estoy sorprendido. Eso fue en San Francisco. Donde quiera que va Abel Martínez está sucediendo eso. En San Francisco de Macorís, Abel Martínez a casa llena. A casa llena, mírelo ahí. No, no, no. Pero eso no puede ser. Cuidado si esos eran de fuerza del pueblo y volvían para allá. Y con restricciones. No, no vengan todos. De cada comité de base vengan 10, 15. Pero Leonel dice que al PLD no le queda gente. Que lo ha desangrado. Que lo tiene todo en fuerza del pueblo. Pero mire una muestra ahí. Bueno, Leonel. Mire una muestra. ¿Usted cree que esa foto la trabajó alguien? Chequélo ahí. No, no, no. Eso se ve natural. Se ve normal. Chequélo ahí. Ay, santo. Reventado. Eso fue un bajo techo allá. Leonel, te están engañando. Te están metiendo al medio. Te están vendiendo un sueño. Dale ahí. Hola. Habla. Hola, mi madre. Estoy contento de hablar con ustedes, señores. Directamente desde Dallas, Texas. Desde Dallas. Dallas, Texas. Oye, oye. Oye, voy a hablar de dos temas que a lo mejor la gente dice. No, que se han cogido con Leonel Fernández. Mira, cuando estaba la justicia con este muchacho, Domingo Ebrito. ¿Usted se acuerda que cuando dejaron a este muchacho fuera de carro, al Félix del Gato? Ajá. A Félix, Félix Bautista. ¿Usted se acuerda muy bien cuando él levantó los dos dedos de la mano? ¿La señal que le mandó a la gente? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Me acuerdo? Que él subió los dos dedos de la mano la señal de Leonel Fernández y del partido de la liberación dominicana. Sí. Eso que les han dicho, que la justicia que según decía Leonel Fernández, que es independiente, estaba secuestrada por él. Así es. Y otro punto más. ¿Dónde están los que son defensores de los haitianos? Sí. Porque aquí en Texas. Aquí en Texas. Estoy aquí en Texas. Y parece que estoy en la frontera con Dajabón. Maestro, ¿qué hay de cierto que supuestamente a esos haitianos que fueron maltratados, unos 12 mil, lograron entrar, supuestamente le dieron entrada y le van a dar visa de trabajo? No, mi hermano, eso es mentira. Eso fue un cotorreo para parar la migración. Te estoy diciendo eso. Para parar la migración. Te estoy diciendo eso, porque eso es lo que se está vendiendo hoy aquí en República Dominicana. Eso es mentira. No, ¿qué se está vendiendo, mijo? Mira, eso ya no está más bendecido allá en Dajabón, Haití, que aquí en Texas. Aquí la gente lo patea, lo chocan, lo maltratan. Y el narcotráfico aquí en la frontera, que eso es un bobo. Amos y señores de la frontera. Con los narcotraficantes que pasan, la gente quema. Aquí se mueren, si hablas de mentira, hasta 40 y 80 personas diarios. En esa frontera. Una pregunta, entonces, los haitianos todavía están en la frontera. ¿Se ve la cantidad de haitianos? Sí, los haitianos están entre los puentes, entre los cierros, tanto metido. Y los narcotraficantes los están matando como si fueran gallinas muertas. Te estoy diciendo, porque eso fue lo que dijeron, de que ellos, o sea, en Texas, mostraron una fotografía y unos videos de que ya los haitianos no estaban ahí. Que la frontera estaba controlada. Esa es mentira, hijo. Esa es mentira. Ese es puro paquetero. Hermano, la frontera es tan grande. Y ahí, enciendo frontera, todo eso está cubierto por pura gente, te estoy diciendo, gente traficante. Y los mismos policías, los de inmigración, lo están agarrando, maltratándolo, lo están entre la orilla con fusiles, esperando que ellos pasen para multivalos y los tiran en el río y dicen que fueron los narcotraficantes. Eso está pasando aquí. Los policías le están dando y lo tiran en el agua y están diciendo, según... Gracias, gracias, hermano. Gracias. ¿Y dónde estás? Las suelen. David, te envié el video, te envié el video, 8164. Ok. Dale. Gracias. ¿Dónde están los defensores de los haitianos? Las ONG de República Dominicana. ¿Qué están viendo eso allá en Texas? Hola. Buenas tardes. Saludos. Mira, mucha gente está embullada con la política y nadie habla de muchas cosas importantes que están sucediendo en Santiago. Aproveche el tiempo ahí, dígalo. El área verde aquí en Santiago se están apoderando, unos negociantes, se están despedando muchas áreas verdes para competir en proyectos urbanísticos y medioambientes deberían intervenir en ellos. ¿Para proyectos urbanísticos si esos terrenos no son comprados? Bueno, no sé si son comprados. Yo lo que sé es que aquí cada rato viven peinando la loma, a cada rato viven haciendo construcciones en áreas que supuestamente son verdes. Aquí, tú sabes, y eso es preocupante. Lo que hay que hacer es la denuncia. Usted manda un video y nosotros inmediatamente lo colocamos. Lo que pasa es que lamentablemente en este país no se está pensando en el futuro. Aquí lo que se está pensando es lo que está generando la confusión. En el ahora. Problema del diablo eso. Mataron al cirujano. Sí, le tengo una de ellas. Le entraron a tiros al cirujano ayer. Pero el cirujano fue el armador del equipo que atentó en contra de David Ortiz. Que fue de que supuestamente, por equivocación, que le dieron un tiro a David Ortiz pensando que era otra persona. Era el desabollador que andaban buscando. Al desabollador. Al pintor del carro. Ese es el famoso cirujano. Un delincuente nacional e internacional porque había tenido problemas en un estado. Y no dijeron que el cirujano estaba en Nueva Jersey. No, ese hombre estaba aquí dando vueltas taxiando. Pero ¿y cómo la justicia dominicana lo andaba buscando y nunca se topó con él? Taxiando. Pero ¿por qué no? No, taxiando, ¿no? Sí, él andaba en un taxi taxiando haciendo Uber. Porque en el momento en que yo vi. Tenía una cúpula de esa mi taxi. Pero ¿podría ser que tuviera esa? Y aparte de eso estaba haciendo Uber. Un amigo de esos Bajo Mundo me lo dijo. Pero ¿y cómo una persona que supuestamente estaba siendo perseguida por las autoridades? En un caso tan delicado como es el caso de David Ortiz. Y de otros casos de asesinato, sicariato de él. Claro, pero donde, vámonos más lejos. Donde este joven, según las informaciones, fue el que armó la banda para asesinar. No sé si a David o a quien diablo fue que él fue a buscar. Pero este muchacho era la cabeza principal de todo. ¿Quién le pagó a ese joven? Exactamente. Pero hay un video que él sale. Que en el vehículo de que él había dejado uno demaratado ya. Y tengo dos videos. ¿Eh? Tengo dos videos donde él tiene a un muchacho obligándolo a hacer un hoyo. Para enterrarlo. Para enterrarlo ahí. Y tengo la otra parte de ese video donde aparecen los muchachos en el hoyo. Y él mandándole echar tierra. Echale tierra en la cabeza. Boricua, mira cómo es que nosotros lo tratamos. Le dimos piso a estos dos. Pero entonces, ¿dónde es diablo? ¿Cómo ese hombre se desplazaba por las calles de este país? Libremente. Y cómo una compañía de taxi permite que esta persona, y la misma aplicación Uber, le permite a esta persona que le dé servicio a esa compañía. Nadie sabe con qué documento. No, no, pero que espere. Nadie sabe con qué documento. No, 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 no. ¿Qué? No, no. No, esa foto de ese señor, al menos que no le hagan otra cosa, tú no la puedes confundir. Míralo ahí. ¿Cómo tú lo confundes ahí? Dime. Me dice que le dieron casa a ese muchacho luego de que unos sicarios lo llamaran y le dijeran que tenían secuestrada a su niña de seis años. Una niña pequeña. Y lo obligaron a que saliera de la cueva donde estaba. Ah. Eso fue lo que pasó y le dieron seguimiento. Pero que si él andaba taxiando en Santiago. Sí, pero le dieron seguimiento luego de que le tenían a la niña. Por eso. Y él comenzó a dar gritos. Hay un video de eso, él dando gritos. Por eso es que yo le digo a usted que él, para mí, no estaba taxiando en la ciudad. Sí, él estaba buscando. Que él andaba, él andaba buscando de otra manera, era. Sí, taxiando, sicariato y atracos también. Me dice que era gente que se montaba y si estaba bien pimpeado. Él lo atracaba ahí mismo. Otro caballero. Hay que ver, hay que ver a quién le convenía volarle la cabeza a ese muchacho. Porque ese era. Alguna vuelta ahí. El armador de lo sucedido en el caso de David Ortiz. Ah, pero usted lo está poniendo malargo. Claro que malargo. Y David Ortiz, porque está jodiendo en el medio. Mira cómo sigue resonando en una vaina tan fea. David, David, perdóname. Si este fue el que contrató a los sicarios, según dice la policía. Un ídolo, un ídolo del deporte. Oye cómo suena, David Ortiz, todavía. Bueno. Lo que tú haces en el pasado repercute en YouTube. Pero es lo que te estoy diciendo. Y en tu presente. Un individuo que armó eso, que tiene una banda entera, que fue la que él buscó. Teníamos que saber quién era el que le pagó a ese muchacho. Y eso se acabó. Para que hiciera esa vez. No, ya se murió ahí mismo. Con él en la caja lo van a echar. Ahí quedó eso. Pausamos. Y embla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Volvemos. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Beauty Sleep Small Simons. El colchón que usted merece. La mejor tecnología. Los mejores materiales. Las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small Simons. Con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país. Pero en Santiago. El lugar ideal para la rebaja. Es increíble a dames en la 30 de marzo número 38. Beauty Sleep Small Simons. Qué colchón.